106.5 nosotros felices de compartir con nosotros hoy viernes finaliza la semana y nosotros tenemos un contenido muy especial para que usted inicie su fin de semana con mucha alegría a través de este programa el mismo golpe recuerde que puede escuchar este programa en el país completo jr 106.5 la zona metropolitana 92.1 para todo el ciudadano 94.7 para la zona sur y este del país 88.5 Sánchez y Samana todo el que quiera hacer sus comentarios a través de las redes sociales twitter e instagram es bien sencillo raulito lo único que tienes que hacer es seguirnos en twitter arroba el mismo golpe o hacerlo también en instagram arroba el mismo golpe y todo lo estaremos pasando mientras vaya ocurriendo locuras en este espacio el mismo golpe a nivel mundial usted puede escuchar este programa como lo hace el mismo golpe punto com sol fm punto com toda la tecnología aplicada para que este programa se escuche alrededor del mundo mismo golpe este del aire ahí sí nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un coche para llevarle a nuestra gente música cuento y buen ambiente si quieres reír si quieres gozar el mismo golpe tienes que escuchar para que vivas feliz por siempre escucha siempre el mismo golpe señores vamos a hablar de algo que entiendo que es muy importante para todos nosotros porque ese algo de del que le hablo del que les hablo sé que ha estado en sus vidas en algún momento determinado y es que por tu casa por mi casa o algún lugar que te guste mucho tiene un lugar de referencia hay sí o sea por ejemplo si tú vas para Zenobí que tú no sabes donde queda Zenobí yo te digo cuando tú llegas a la bomba sí y en el colmado águilas y baeña que está al frente tú haces así y dobla a la izquierda referencia ya u es a la izquierda y a es a la derecha u solo a la izquierda y u a a la derecha este segmento es patrocinado por laboratorios referencia tú sabes que eso de la referencia todo el mundo la usa claro sí es que la referencia en este país por lo menos en este país que perdón que es América Latina el tipo nos decía las calles para leer las que van hacia el mar son con números las que van hacia la montaña son con letras ya si tú ibas con números si te dicen 23 en la 5 con 6 tú sabes que es así si te dicen la L tú sabes que es así que cruza entonces es fácil pero aquí aquí la gente cambia nombre no es la calle de olla fulana sí es el callejón de fulana cuando yo no sabía que tu negocio se llamaba Villa Colón Consuelo yo no sabía vida real yo decía que el negocio estaba por el canal 4 por el canal 4 al lado el canal 4 esa es la referencia por ejemplo la fábrica de taco la fábrica de Celso Pérez se llama así para nosotros era la fábrica de taco y se quedó así para la fábrica de taco cuando comienza la fábrica de taco o sea que fácilmente uno llega buscando un negocio de México mexicano sí cuando uno se sabe eso de taco lo que pasa es que la capital dominicana creció de una manera desorganizada no hubo una planificación y en base a eso es que sucede que ahí aparecen como 10 calles número 5 10 calles con el mismo nombre 5 calles número 6 siempre se necesita un referente por ejemplo dígame de la experiencia sobre el nivel de referencia referencia por ejemplo mi hermana mayor de padre vive en Villafaro vivía en Villafaro cuando vivía en el país y yo me quedaba en una ferretería que estaba pintada de amarillo yo no le sabía el nombre a la ferretería yo cogía la pintaban de rojo ahí es que voy yo cogía mi carro Villafaro como de la ciudad de Diana y me quedaba en la ferretería pintada de amarillo y yo cogía esa calle derecha y llegaba donde mi hermano pero una pregunta pero perdón ahí voy que pasó quitaron la ferretería y la pintaron de que color de verde eso ya era una imprenta una madre un colmado y yo cojo para allá una navidad y voy en el carro y busca mi ferretería amarillo y busca mi ferretería y llegué a la mella que hace carajo para allá y volví me devolví y busca la ferretería amarillo y busca la ferretería amarillo y al final me paré y llame por teléfono es que ya esa ferretería la quitaron eso ahora es una imprenta a Puerto Rico iba a llegar este iba a llegar porque la referencia mía era la ferretería amarillo pero tú sabes que es referencia famosa pero espérate viejo ñongo oye donde me quiero enfocar también porque es muy importante eso es una referencia a lo mejor tuya personal es para todo ese leal yo necesito es que hablemos realmente de esas referencias como históricas como que todo el mundo conoce la más conocida del país ¿cuál? pintura la pintura es una buena la bomba de lo mismo y la bomba de lo mismo y la bomba de polanquista señores pero había había una referencia buena aquí en la 27 ¿cuál era? que era ruta de carro a tercerito no sé si tú sabías antes Albert en Portugal tú no sabías pero lo que vivíamos para aquel lado Villaconsuelo viajó en esa zona la nuña de Cáceres era un viaje al interior o sea que iba para la nuña tenía que pagaban un pasaje había que cambiar por la nuña había que cambiar una cosa les hizo una casa por ahí en los billones para que yo tengo una idea había un maco por la nuña había un maco otra referencia tengo la historia entonces el cerito era referencia los carros públicos eran hasta el cerito que llegaban de la Duarte era tercerito ¿tú sabes otra referencia importante? ¿cuál? una señora compró una casa para allá con el esposo pero le decían así era un amor yo me encontré con el guillito en Jumbo el otro día excelente persona ¿tú sabes cuál? Santo Domingo Motor la camioneta porque esa calle eso fue más grande el presidente de marketing que puso esa camioneta ahí de parte de este elenco lo felicitamos fue para que se mora del corazón el señor que chocó la camioneta esa camioneta la pusieron ahí por un supervisor de San Domingo Motor que tuvo un accidente y ese no se quería morir de la vergüenza ay yo choqué la camioneta ay perdón ay perdón ay perdón y entonces y quería morirse entonces yo no bro ay no 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 vamos a cambiar no no me la cambien no que se que no te voy a choque no que me voy a esa camioneta no como penitencia ay no no me la cambien cuando lo jubilaron en honor a él pusieron la camioneta ahí arriba nadie más la usó y si tú supieras que un primo mío que vino de San Francisco no hubiera venido a la capital señores eso era grande cuando yo veía a ese chiquito o cuando él venía por ahí que pasó y dice señores señores miren como andan los carros aquí en la capital no señores miren como andan los carros en la capital y subió se acabó el mundo se acabó el mundo si se quedó el carrizo eso era como como decir un sudo famoso y vos en el caso tuyo tú tienes alguna historia con las referencias bueno mira no tanto historia porque realmente yo no llego sin una referencia o sea tú no puedes dar la dirección correcta mira la calle tal número tal tú todavía no vas por location tú tienes un location a mí dime algo o sea dime que hay cerca entonces yo te llego ok el colmado tal tú dobla la izquierda en el chinero tú te paras ahí pero oye una referencia oye una referencia o sea la voy a mencionar yo quizás oiga feo en mi boca pero mi modo yo quiero las cabañas son referencias si es verdad por ejemplo tú vas San Isidro por ejemplo siempre como dice yo vivo por San Isidro siempre te pregunta antes me fue de la cabaña siempre es una realidad tú que estabas en París ay que has viajado yo creo que aquí es el único sitio donde el kilómetro 9 de cada carretera es un punto de referencia es verdad el 9 de toda la carretera de este país es un punto de referencia fíjate que el de la independencia no hay como nada relevante en el kilómetro 9 porque es una carretera corta sí pero antes en la independencia está el hangar ahora en la independencia es el 12 el 12 por la cabaña o el parque independencia por la cabaña porque es kilómetro 0 el parque es kilómetro 0 exacto ahí es que empieza que hay una cafetería que era que estaba el mojón donde indicaba que ¿cómo así? ¿el radio no? correo las 5 de la tarde correo las 5 de la tarde correo todo lo ensucia son las 5 todo lo que son unos inverbes nadie sabe lo que es un mojón en la carretera eso es verdad para que lo sepan tú vas a preguntar párate ahí tengo una necesidad está oliendo fuego este programa ahí en esa cafetería estaba el mojón que indicaba que era el kilómetro 0 que iniciaba pero espérate ama el cuento al paso el kilómetro 0 está en el centro del parque independencia después que hicieron el parque independencia pero antes estaba ¿o está el kilómetro 0? ¿el que estaba? el mojón pero que es el mojón pero que es lo que es eso después que hicieron el parque señores porque el parque no nació ahí el parque no estaba ahí cuando había capital que se medía no estaba ahí incluso había una zona de tolerancia para la prostitución que había aquí que estaba aquí en Villajuana que le decían el kilómetro 2 porque ahí era que estaba el indicativo del kilómetro 2 para que no se vea el boroto cuando llegue el mojón de nuevo ahí estaba el indicativo del kilómetro 2 y se mediera de frente al parque independencia cuando hicieron esos terrenos todo eso del parque independencia pusieron kilómetro 0 ahí hay un círculo ahora sí hay un círculo ahí pero antes estaba cruzando la calle y es cierto que toda la carretera aparte en día ahí sí la medida la medida del país no la medida del país pues si tú te das cuenta autopista Duarte tú puedes decir que la 30 de marzo la 30 de marzo después la 27 se convierte en la San Martín que desemboca en la Kennedy antes del escenario 360 es correcto vámonos entonces Raulito ¿tienes algún punto de referencia? a todas las personas vamos a recordarles que nos pueden enviar todas las referencias que ustedes crean que tienen en nuestras redes sociales arroba el mismo golpe en Twitter o Instagram y si yo tengo parles de referencias tú sabes cuando uno juega pelota sí 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 entonces ¿a poco te vas a jugar al asilo? ¿dónde está el asilo? el asilo en el 12 ahí era que te vas a jugar y buena liga esa y déjame decirte que en la independencia también ese es un punto de referencia o sea después del asilo bueno antes del elevado por lo menos porque ahora ya entonces pasó a ser el elevado la pulga que se hace ahí en el kilómetro 12 sí no es un punto de referencia la pulga el que va a visitar a un familiar en el 12 o en el 13 o en Costa Azul o en esos sitios dicen después de la pulga si tú llegaste a la pulga llegate ya vamos a tener que preguntar y ya es verdad otra referencia muy buena te le oferta sí te le oferta en el punto de encuentro te le oferta te le oferta bueno sí es verdad te le oferta bueno yo no siempre el pello de fuego que estaban vendiendo ahí este le oferta hay que llamar Johnny Marte Johnny Marte sí sabe y una silla un chailón que hay ahí vámonos para la calle entonces atención todo el mundo vámonos para la calle para que nos cuenten de sus referencias buenas buenas adelante cómo están todos bien gracias a Dios y usted bien yo espero que si no te dieron nada el domingo de que debería saber cómo así pero tú te sentaste mi hijo no porque realmente estaba dejando que Diana se desarrollara felicidades Diana yo sé porque tengo un escándalo ahí al lado que me están montando un negocio al lado mira no sé si hablaron de la bomba de polanquito que es una referencia que todos conocen sí sí es muy buena muy buena y por aquí yo vivo en la casilla monumental colombia esa intercesión ahí había una torre que es la de izquierda del agua en ese solar tumbaron hace como 15 años y todavía la gente está dando referencia por ahí por la torre de lado atrás o de lado adelante siempre la torre que dice ok eso es por dónde avenida monumental y con colombia y por donde está el hospital ok perfecto ah bueno otra otra me va a corroborar la cementera cuando estaba ahí ah sí la cementera por el bajo tú sabes se desvertaba gente sí señores la cementera en serio tú sabes que otra referencia buena en independencia cervecería sí una buena referencia buenas buenas sí una referencia que ya la quitaron el pica pollo lo mina no está ahí ya lo quitaron no está ahí eso hace mucho en serio sí perdón el pica pollo es el de la San Vicente sí no hace mucho que lo quitaron eso me dijo Joselito el pica pollo era San Vicente y Tokio Moto Tokio Moto era un referente sí 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 qué pusieron ahí ahora nada ahí está una plaza no no Adrián más para adelante detrás está vacío no hay un solar vacío no ha habido forma de venderlo sí pero quién le va a meter el pico los chinos no quieren baja de precio no quieren baja de precio no porque no es para comer si el papá lo hubiese vendido ya por solares papá tuvo una cartería ahí buenas buenas y buenas por estar el elenco del mismo golpe todo bien todo bien gracias a Dios tú sabes un punto de referencia cuál es cuál cuando te dicen yo voy para el congreso el otro congreso es la bolita del mundo la bolita del mundo es una referencia claro en la Máximo Gómez había otro punto de referencia el consulado cuando estuvo cuando estuvo el teatro nacional es un punto de referencia la casa de Balaguer la casa del difunto de Balaguer sí 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 estaba en aquella época estaba la de había una la de la que estaba en la estatua del soldado desconocido una chiquita aquí con 27 una rotondita una rotondita pero la rotonda grande estaba la de Beridomarte frente a la megacentro y la de Benito Juárez en la 27 y estaba San Vicente con carretera media frente al megacentro la de la Lincoln la de la que la de la de la Chulchil increíble la plaza de la bandera dijiste en la Chulchil no había pero dijiste la Chulchil con 27 la Benito Juárez ah no vuelvo a la Kennedy no vuelvo a la Kennedy que esa era la que la Lincoln la que está ahí abajo tú dices frente a la camioneta que estaba en Caramal ahí había una buenas dígame hermano él es bloqueado dígame es bloqueado dime hermano es bloqueado es bloqueado y lo sigo ahora son pan ahora son pan mira que privilegio que Correa te siga no sigue casi a nadie para que tú lo sepas yo sigo 3 mil gente la que yo sigo ah ok buenas el hotel de la Aurora en la Maya si es bueno ese el Aurora que canción el hotel de la Aurora porque eso es para vacilar el poeta lo mencionaba en una canción ah si ya yo se cual es el Aurora no cierra si porque un casino si tomamos sequilla una de la Aurora en la carretera Bella mira me dice por aquí Mike Suárez es malo la referencia es el hoyo de Maroa y la calle de los San Juaneros parece que se mudaban los San Juaneros y de San Juan en la calle de los San Juaneros déjame en la entrada de los San Juaneros en el 8 mira con solo hay un par de los San Juaneros que es donde hacen poluches que ahí llegaron todos y después España tanto en España la cacada la cacada el que se quedó ahí se ha hecho rico sí porque se quedó con el nicho tiene sus con brujo difícil al doblar compadre ¿cómo? al doblar yo le hago una jipeta blanca y le hago una jipeta a la mujer ¿cómo? ¿cómo? ¿qué es esto? para ponernos al tía ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? mira pintura claro sí el obelisco hembra y el macho sí la muela por ahí ya te saben sí buenas dos referencias buenas de la puerta de la misericordia sí pero no bueno para el que anda por esa zona es una buena referencia es lógico sí pero es buena referencia buenas claro porque el parque también parque aló parque mío aló parque tuyo parque también sí buenas de hecho un parque buenas tardes muy buenas tardes al don Alves saludo saludo hermano mío hermano hermano ¿dónde se imaginan lo que yo gozo en ustedes los sigo desde que nacieron muchas gracias y esa bella hembra que está ahí que Dios le bendiga me la cuide y me la proteja ¿cuál de las tres? no Diana gracias oiga señor Correa dime Albert dígame una referencia que había en la San Vicente que llamaba el Oguasti ajá y después el Darío ah sí el Darío es verdad y el Oguasti el picapollo de los Minas allá en la carretera San Vicente de Juan Mendoza es cierto ese era único en su clase buenas tardes gracias muchísimas gracias mire el Darío es un punto de referencia siempre en toda la vida en los Alcarrizos donde yo me crié hay dos puntos de referencia que fue Pollo Cibao siempre Pollo Cibao que te acuerdas de eso y también Juanita que fue una señora que pusió una distribuidora y después quebró entonces la gente tiene mucha referencia entonces cuando Balaguer hizo el barrio atrás la gente decía ¿dónde es Juanita? entrando por el pueblo Juanita y se quedó ¿dí qué de Juanita? ¿está viva dos días? ¿qué? ¿tú sabes cuál es Juanita? aquí está comedia y hay gente chévere pero qué ¿y el viajero? dígame ¿dijeron Casa Pérez? no todavía ¿eso es la independencia? sí, el independencia ¿cuál era Casa Pérez? no sé al lado de la ruleta al lado de la ruleta déjame en Casa Pérez ahí ¿casa Pérez? sí, porque se una que uno le decía a los carros públicos déjame en tal sitio tiene que te montar por ejemplo yo vivo en el 12 y tú ibas en los Mamelles y yo te digo Alba ¿y cómo yo llego allá a los Mamelles? tú me dices Martín quédate en Casa Pérez yo te voy a esperar ahí y es un punto ahí sí, es bueno no me suena con el farolito no eso lo me suena yo cuando venía claro el farolito cuando tú cruces tengo un farolito ¿cuál es el farolito? desde que tú cruces el puente de Duarte sí, es el farolito era una ferretería sí, claro ¿qué se llama? era una ferretería se llamaba así el farolito y como tenía un letrero grande ferretería del farolito dejamos el farolito y se le quedó en la plaza hay que había un heladosbón que estaba al frente del supermercado ¿está el leque ahí? eso es lo leado estoy hablando de año 91 año 88 año 89 no existía yo Sergio ahí que a veces crece complicado ¿por qué? él estaba en la esquina al lado de la universidad donde salen los casos de la universidad se fue desarrollando y al frente se vende y ahora él dijo lo voy a comprar y era un fulano eso es muy grande no te metas lo voy a meter pum compró supermercado fulano un hombre de hembra alguien que en la zona que me diga un año duró pum cerrado ya se pareció se fugió quédate chiquito pero mira el farolito hablando de eso y ahora que tengo a Diana Phil por mi izquierda pues también el faro colón es un buen punto de referencia claro sí el faro colón el faro colón es un buen punto de referencia para el que vive en el área y hablando de faro en Villafarro mi punto de referencia es el parque del supermercado carina perdón gracias me llamó alguien de la zona supermercado carina yo tenía el nombre de hembra es verdad un hombre de hembra entonces como le seguí diciendo en Villafarro la referencia es el parque de Villafarro siempre que tú dices no quiero ir en Villafarro ¿dónde? antes o después del parque o de la bomba o después del parque porque hago Dragón de Oro también porque yo busco la compra a Villafaro yo coge un carro yo hago una compra, un colmado, mi mamá la cogea fría en Villafaro hay un Dragón de Oro dice Marga el que más reza es una referencia es una referencia más reza para que crucemos y Tony me dice perdón, antes de que se volviera una referencia tan fuerte el asunto de las cabañas esa referencia por lo menos del 12 era más reza al hacer el elevado cerraron esa calle que cruzaba había un monasterio atrás el asilo era como un monasterio como que hacían retiros sí, exactamente sí, pero era un asilo pero quién está con mis hijos dice Tony González el parque Juan María de Osto era una referencia sí antiguo parque y el destacamiento fue de Cidad de los Minas eso está por maternidad sí a la maternidad, ¿verdad? ahí llegó un ladrón el otro día la sirena en la mella la sirena en la mella entonces montaba una guagua cruza por la sirena en la mella sí buenas sí, equipo, ¿cómo estás? todo bien no sé si mencionaron el punto de referencia de la lata la lata wow, sí ¿dónde está la lata? sí el malecón ahí lo cae preso con Alessandra en el momento así que se vive el puro y el fuerte bajado es una pala es una pala no y yo veo que ella abrió los ojos ella estaba yo no sé yo no sé yo no sé no respeta y ella abrió los ojos yo la tengo loca cuando miro un guardia atrás con una bella 16 en la mano saludo no, perdón me puse mi correa dígame ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿te pusiste el apellido? yo me puse a usted dígame no, usted no puede tener eso aquí no, conversando así no se conversa ¿qué hacemos mi hermano? me dice nada, busqué su cédula y la de ella yo estaba en el vehículo también, pues déjela a ella aquí y vaya y búscala y yo no, mi negro o vamos a los tres o voy yo con ella y tú te quedas aquí claro es una única opción 30 pesos le di me suelto de la época son mil y pico de pesos ahora ¿ahora? un buen punto de referencia una fianza que tú pagaste yo ganaba mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos que era el sueldo mínimo de empleado privado violando la ley de pudor y exhibición pública en el conde ¿tú eres veterano? en el conde allá abajo tú sabes que en el conde allá abajo al final hay como una placita ahí ay, me emocioné en un banco y él paraba allá mirándome el policía y de repente yo lo vi que se me paró al lado porque se paró ¿verdad? ¿tú no te das cuenta que se te paran al lado? no cuando fue así que viro tú supiste ¿verdad? qué bonito me dice el tío y duré como una hora sentado y yo no voy para el cuartel vamos a ver el teniente aquí usted está violando la ley de pudor y exhibición pública ¿usted lo sabía? que habló a nivel de ley mi terapia conmigo me dejó ir al rato mira me dijo que punto de referencia punto de referencia que él usaba mucho que ya lo mencionamos hace unos minutos es Tokyo Motor y Teleoferta dos buenos puntos de referencia buenas buenas yo no sé si mencionaron este punto de referencia pero en la Venezuela hay un punto de referencia ¿cuál es? la barrica sí que fue el primero de la zona de cuando se disparó todo es verdad y de aquel lado también está en la Italia el parque de la Italia que el que vive por ahí tiene referencia al parque sí porque la barrica está adentro sí por eso te digo está adentro el que vive por ahí el que conoce son cosas de afuera porque el que está adentro yo no sé cómo llega al parque de Italia tiene que decirme doble aquí a la izquierda exacto yo pienso que el referente más famoso que tiene el país para los que venían del interior no lo hemos mencionado ¿cuál? la guarachita ahí sí ¿cuál es ese? no te fuiste bien no pero está bien ni siquiera un mamá de la calle todo lo venía no porque eso fue cuando Trujillo se engañó fue bien atrás la historia hay que contar porque imagínate si la historia está ahí háblame de eso entonces todo el que venía del interior a buscar a casa de un familiar ¿pero de qué parte del interior? de cualquier parte del interior de donde sea pasaban dos cosas que eran importantes número uno que Radio Guarachita tenía una cobertura nacional o sea y la gente lo que escuchaba era el radio entonces cuando la gente venía del interior decía tú te quedas en la guarachita que yo voy y te busco cuando eso no había celulares dije ¿dónde nos juntamos? era espérame ahí a las tres tú llegabas a las tres y te vas a estar a las seis ahí no podías moverte porque ya no tienes como comunicarse y todo el que se perdía lo llevaba a ganar la guarachita sí es verdad miren era difícil me dicen por aquí una referencia buena la casa de España por delante o por atrás si tú andas apuntado es por delante y si andas a pie es por atrás la referencia independencia a mí la suazo que es de la zona tiene que saber yo vivía por ahí por la línea de la república perdón hablando de para los músicos hay un punto de referencia bueno cuando las orquestas van para el este se juntan en el canal 4 y cuando van para el Cibao en el canal 9 y mira que me dice José el maestro José sí sí claro me dice el maestro José también que cuando por ejemplo si vienen del este dicen los músicos se quedan en la parada del olímpico ya todo el mundo sabe que se va a quedar en el olímpico como de parte del destacamento que por Ortega se más o menos que está ahí no el destacamento bueno el primer destacamento hay uno lo que pasa es que tengo la máximo gómez uno en la entrada el primero estaba que yo lo barrí ese patio cuando te ponían de cativo cuando tú caías preso allá por desorden tú no caías preso te decías limpia el patio un parqueo como de 700 carros con tres matas tirando flores y tú limpiando hasta que tú lo limpi ese estaba en Gómez frente al canal 11 en la Gómez sólo quitaron cuando quitaron la brotería de ahí toda esa zona que hicieron el ministerio de deportes lo pusieron ahí lo pusieron del otro lado pero antes estaba ahí el destacamento me dicen un punto de referencia muy bueno que es el Lincolnazo siempre buen punto de referencia en la Lincoln buenas y la lira hola hola corazón cómo estás todo bien todo bien y por allá hiciste mucha falta gracias mi vida te voy a decir tres puntos el primero la lotería el segundo el zoológico viejo el zoológico viejo y Teleantilla y Teleantilla es verdad Jota más gracias me dice César Santana que era una casa de padres jesuitas correctamente eso es buenas gracias Santana excelente buenas si los que vivían en la zona oriental o los que viven todavía no sé si recuerdan el califa el califa eso no era por la San Vicente por la San Vicente claro si viste es verdad y fuego fuego también por la San Vicente pero de que era el califa como una discoteca y Candidiana esa sí era una referencia en la San Vicente y una buena referencia también de por ahí Macumba Macumba en la Vicente hay un Macumba y en la Venecia y en Villamella también una referencia a la discoteca no es muy confetti que una vez yo fui con un primo amigo que vino de Nueva York a confetti y me dice vamos lejos a beber yo he visto dos vacas allá con confetti y era en el 12 sí yo recuerdo frente a la bomba no era hay una mueblería ahí ahora sí una mueblería y para los que viven en Villamella una referencia importantísima el tanque y el torito el torito el torito de Villamella eso yo no recuerdo cuál es la historia realmente de ese buenas hay una escuela y le trae el torito ahora sí buenas oye yo yo tengo el primero el guacalito el guacalito sí 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 y el segundo el laboratorio ¿cuál laboratorio? el collado el laboratorio de referencias cuando estaban haciendo cuando estaban haciendo el guacalito cuando estaban haciendo había hicieron una pileta para el agua de los albañiles nosotros nos bañábamos ahí los fines de semana íbamos ahí a bañarse uno está ido para una cosa grande esa agua posada y una ambulancia le dieron una pela a Abraham y Abraham se obró en el cuerpo del miedo y los golpes vinimos desde ahí y te veía Consuelo el sucio ¿sabes también qué referencia buena que está por ahí por tu casa? los pensionados los pensionados que están en San Martín y el hospital de los billeteros tu padre vivía al frente yo vivía al frente ahí fue que nació mi hijo Correa ahí fue que nació tu hijo en el hospital de los billeteros porque hizo la lotería para la fundación de los billeteros se complicó y se los quitó pero se quedó como los billeteros ese es el punto de la referencia Luis Contrera entre Bocachique y La Caleta sí pero es una referencia corporal exacto y es una referencia para que es de la zona conoce eso es el que está por donde está la entrada de Punta Caucedo ajá que La Caleta es el aeropuerto y Bocachique más para allá mira que historia me manda mi amigo Pedro Andújar aquí a través del chat me dice que la Matas de Farfán era una referencia sí claro antes de convertirse en el nombre oficial de ese pueblo es lo que sí muy importante me dice que quizás Santana Martínez nos puede dar un poquito más información bueno el que tenga ese dato pues que no llame y nos diga pero me dice el que según muchos años atrás vivió un señor de apellido Farfán y enfrente había una mata bien frondosa que era en la salida de ese pueblo y todo el mundo decía por la mata de Farfán sí es correcto entonces ahí entonces se quedó con ese nombre la mata de Farfán otro punto voy para mi casa mira otro punto muy importante me dice mi hermano el matadero frente al portal sí es cierto si estaba y que solo compré cervecería ahora esa parte del matadero aquí dicen que también el metal don era un punto de referencia sí es cierto sí es cierto mira el provocón cuarto ay dios mío el de la clase el de la clase el único eso sí es verdad bueno yo lo uso el único es el que era con Núñez perdón hay varios provocón cuarto ¿sabes por qué verdad? constantemente ¿tú sabes por qué? porque ellos vendieron la franquicia entonces era provocón uno provocón dos provocón tres provocón cuarto el único que se quedó bien parado fue el de provocón cuarto y para diferenciarse que sepan que él le puso a todos provocón cuarto en todos los lados en todos los lados en el caso hay un procón cuarto sí porque era por nombre por la patrocinio había uno por ahí dígame Martín que amanece no el angelita también el angelita buen punto el morgan angelita y el darío los hospitales son referencias los hospitales son puntos de referencia buenas el referente apunten la rutina el bajarichi fue una referencia una época en esa zona el bajarichi está abandonado sí espérate en nombre de calle disculpe hermano dígame dígame ahora desde el principio que no escuchaste mensaje de nuevo buenas estructurado para calle en nombre de calle vainita location yo voy a visitar una amiga esto para los tiempos de ahora la zona colonial que la padre que la jota peinado no por donde por el romódromo después el romódromo en la esquina yo sabía llegué el romódromo sí ese fue el punto de referencia ver el romódromo buenas todo bien dígame un punto de referencia muy importante en diciembre el 31 es específicamente ¿cuál? la lata ¿la qué? la lata en el malecón sí la lata muy buen punto de referencia buenas sí buenas tardes adelante Albert le tengo dos el primero en los mameyes la fábrica de vela la fábrica de vela de los mameyes mi referencia a los mameyes es meteorología para mí ¿y la segunda? ahí en la autopista Duarte donde está la sirena en el 13 le dicen ahí los mueblecitos sí los que están ahí fueron gente que desalojaron esos mueblecitos antes estaban pero no están todavía estaban inicialmente frente a rehabilitación cuando Balaguer hizo el quinto centenario que abrató todo eso ahí los desalojó y movió rentas internas que estaban ahí las movió para la LOPDB en la Samantin entre Tiradentes y ahí y los mueblecitos los mandó para allá porque no tenían local ni nada era una isleta igual y los movió para allá ahí venden mal y asuntos raros ahí lo escogí si a uno mueve un señor eso no iba el 13 mil pesos le di diere de viatriz y se me murió en la semana el viejo cuando fui fulano cuando fui fulano no el murió ay que pena lo envolví los cuartos eso no quería pagar no quería pagar compadre buenas hola chicos es Luisana como están hola Luisana como están una referencia que si tú tenías un novio que se respetara respetara y no te llevaba a la pizzería el capricorno en la 17 el cangrejo el cangrejo el cangrejo perdón que te hacían pizza con cangrejo ese uno todavía está ahí ahí todavía sí y plazas a caranda ese es eso que antes era rapadura que era el que estaba al lado así era como se llamaba rapadura siempre viene uno el original el primer parador fue rapadura 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 pero en la primera generación era bueno el dulce de rapadura eran grandes paradores en rapadura que bueno ese espacio ese local que tú no lo has ido ahí el de los chinos antes de jacaranda no pero ahí estaba el viejo madrino no eso es rapadura que era lo más famoso por la carnita salada y todo eso como se llama el que anunciaba ya veneno que está cerrado ahí que está al lado de jacaranda le sacó chispa 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 la posada si va a ella va a llorar yo siempre quise ir que salía un video ya veneno cogiendo una picadera y caminando en serio un anuncio cuando yo vendo del cibao me detengo en la posada si va a ella hay teletreno se vende este parador hace 12 años mira mira que dice Luis por aquí desde Carolina del Norte que también el puente Juan Carlos es un punto de referencia Roger Roger dice que el puente también del 17 no pero el puente Juan Carlos es el final de hecho a Diana la buscamos estamos aquí el puente Juan Carlos el primer viaje de nosotros para Miami yo recuerdo tú no has bajado todavía mira y feo si hay alguna maleta ha parado abajo la segunda vez que me atracaron me dejaron ahí la segunda vez que me atracaron me dejaron yo le dije déjame aquí qué buena referencia ya yo llevo tres ay dios mío está bateando 500 claro y el que va en la autopista Duarte el que va en la autopista Duarte que va para Jarabacoa el que está en la autopista Duarte que va para Jarabacoa su referencia es un reloj que hay de una jardinería que está a mano derecha un reloj grande que está hecho con si yo lo he visto es rumbo a Jarabacoa exactamente si y los sábados no también una referencia ¿cuál? los sábados no ¿cómo los sábados no? ¿tú sabes que los sábados no? ¡no!